Hoy vamos a recomendar un libro infantil. Se titula Rosa Caramelo, está escrito por Adela Turín y Nela Bosnia. La verdad es que es un libro, un cuento que se escribió hace muchos años, en 1976. Nos cuenta la historia de un grupo de elefantes que eran grises. Y eran grises los elefantes machos. Los elefantes machos podían comer hierba o rebozarse en el lodo. Pero las hembras eran todas rosas y tenían que comer flores y vivían dentro de una especie de alambrada. No una alambrada, pero bueno, dentro de una cerquita y de allí no podían salir. Iban todas con tacones, con zapatitos rosas y tal. ¿Y qué pasó? Pues que de repente nació una elefanta, Margarita, que era gris. Y esta elefanta intentaba comer flores para ser rosa como las demás hasta que un día dijo, se acabó. Yo salgo de aquí y me voy con los elefantes a pasármelo bien. Y bueno, tiene un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que se lleva mucho el tema de la educación en valores, pues bueno, la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres, que eso lo van a vivir los críos. Y luego está con unas ilustraciones preciosas. Y es un tema actual. Y los elefantes le gustan a todos los niños. Es de Calandraca y es un cuento muy recomendado. O cuando necesites divertirte contando hacia atrás, se cumplen todos tus deseos. Se cumplen todos tus deseos. Tan solo haz la cuenta atrás de los osos amorosos. De los osos amorosos. Y por el aire envía tus deseos. Haz la cuenta de los osos amorosos. Haz la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1.